Bueno, y el movimiento Ciudadanos Unidos por Chile por segundo día consecutivo realiza un simulacro en nuestro país de las elecciones primarias de Estados Unidos. El objetivo de esta iniciativa es justamente generar un debate sobre el escenario político estadounidense y poder incentivar la participación ciudadana en política. Y queremos conocer, por supuesto, más detalles de esta actividad y para eso precisamente nos acompaña el vocero de la organización, Juan Suercasol, que le agradecemos estar junto a nosotros. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. A ver, ¿cómo ha avanzado estos dos días? Porque es una iniciativa que ha llamado mucho la atención. ¿Cómo ha ido avanzando esto? Mire, nosotros el día viernes logramos establecer en Keosco un gran lienzo en que poníamos la foto de los cuatro principales candidatos de las primarias en Estados Unidos que ganaron en las primeras primarias. Está por los demócratas, la Hillary Clinton y Bernie Sanders, que uno ganó en Iowa y Sanders ganó en New Hampshire. Y por otro lado están los republicanos, que ganó en New Hampshire y Ted Cruz, que ganó en Iowa. Entonces están puestas las fotos de ellos cuatro con el lema de su candidatura oficial de ellos y por otro lado el programa de política exterior, economía, salud. O sea, la gente puede acceder un poco a lo que ellos proponen. Lo que ellos proponen, justamente todos sus postulados. ¿Y en ese sentido la gente qué hace? ¿Llega vota? ¿Tiene la opción de votar? ¿Cómo funciona? Porque hoy día están, ¿no es cierto también? No, hoy día no. Solamente fue ayer, ¿no es cierto? Fue ayer, sí. El viernes de ayer. ¿Y cuáles fueron los resultados de la gente que se acercó hasta ayer? Bueno, eso es muy interesante. Logramos un universo. Fue todo una mañana sobre 53 personas, que de las que circulan por el Paseo Ahumada, que bueno, tenía cada uno de que enterarse más o menos los candidatos, el programa. Y por otro lado, firmaban un libro con su carnet, su lugar de residencia. Y se les daba un voto para que votaran en una urna. Ahí mismo, dentro del kiosco este de Adá. Claro. Y entonces, bueno, con mucho interés vimos que llegaba gente de todas partes. Llegó un señor de Brasil, que vivía en Brasil, en el Distrito Federal. Llegaron dos jóvenes chilenos que habían estado cuatro años en Estados Unidos, en New Jersey y Nueva York. Pasaron otras personas, parejas, o algunos norteamericanos, casados con chilenos. Y muchos chilenos de acá, interesados en discutir. Incluso algunos, me acuerdo, protestó de que se pusieran estos dos republicanos, Trump y Cruz, y sobre todo Trump dijo, pero ¿cómo ponen ustedes a esta persona? Entonces dijimos, bueno, si usted no está de acuerdo, vote y exprese con el voto por quien desea que sea presidente en Estados Unidos. Porque para nosotros tiene mucha importancia la elección del presidente en Estados Unidos. Tiene una repercusión en Chile, puede tener una repercusión muy grande. ¿Y hubo porcentajes? Porque veo que parece que tiene unos resultados ahí. ¿Por dónde se inclinó la balanza de acuerdo a lo que piensan los chilenos o los que estudiaron? Sí. Mire, fue bastante fuerte, digamos, el voto latino, que podemos llamar o hispano, que es el nuestro. Aquí aparece primero Bernie Sanders con 38 votos, 71%, después Hillary Clinton con 6 votos, 11%, lo mismo que Donald Trump, 6 votos, 11%, y Ted Cruz, 3 votos, 5%. Y más allá de esos resultados, cuando ustedes conversan o comparten con la gente, ustedes logran percibir que efectivamente el chileno o quienes se acercan por el pasado es muy concurrido. Más allá de que los que hayan votado ahí, hay mucha gente que se acerque y conversa. ¿Hay interés realmente por la política? Porque es algo que ha estado plasmado en nuestro país en términos de cómo reencantar a la gente para que haya votado. Yo creo que la gente empezó a leer con bastante atención el lienzo grande donde teníamos todo el programa y decía Observatorio Ciudadano Chileno de las elecciones primarias presidenciales de los Estados Unidos de América. No sé si esto se podría ver por televisión. Y eso es lo que queríamos hacer nosotros, como la idea que los chilenos se van formando de este proceso, que puede ayudar mucho a la misma educación cívica de los chilenos, porque el sistema de Estados Unidos, a decir verdad, es sumamente democrático. Y eso creo yo que es un gran valor que podemos nosotros asimilarlo. Para alguna gente que no le gustan las primarias, allá se discute, y hay diversos tipos de primarias. Hay unas que no son simplemente votar, sino que son una discusión, los famosos caucus en que se discute entre toda la gente. Lo cual está bastante en armonía con el programa que quiere acá el gobierno, que se ha impulsado, de estos cabildos ciudadanos para ir preparando la nueva constitución. Bueno, en Estados Unidos se han hecho para las votaciones estos primarias, como también lo hemos hecho en Chile, siguiéndolos a ellos. O sea, que si usted pudiese desprender un poco lo que la gente les cuenta, conversa, este camino de tener un sistema de elecciones, como el que se está empezando a encaminar, o como el que tiene Estados Unidos, más allá de uno que comparta la política de Estados Unidos, sino que la forma en cómo se eligen las autoridades, ¿es algo que acomoda a muchas personas en nuestro país? Bueno, nosotros creemos que si se respetan las normas que hay de igualdad del voto, de oportunidades, de bastante publicidad, y otra cosa que en Estados Unidos es muy transparente es el financiamiento, que se ha discutido mucho en esta elección. O sea, se sabe públicamente cuánto se aporta a cada candidato. Incluso ellos tienen cierto orgullo en mostrar lo que han podido acumular cada uno, porque eso demuestra una mayor simpatía por cada candidatura. Pero también viene ahí el problema que ha subrayado el candidato Sanders, demócrata, que esto cuando se forman unos super PAC, que llaman, o sea, unos grandes conjuntos de apoyos económicos de grandes empresas, entonces la crítica de Sanders es que el candidato que obtiene el apoyo de esas grandes empresas, que es público y notorio, bueno, va a estar amarrado después por los intereses de esas empresas. Entonces hay toda una discusión democrática sobre el financiamiento que puede decidir el voto de las personas. Y eso es un gran debate que hay dentro del partido demócrata, sobre todo. Bueno, Juan, su del caso lo queremos agradecer, ha estado junto a nosotros una interesante iniciativa, entonces, que se realizó en nuestro país y que refleja, bueno, algunas opiniones de nuestro país respecto a las elecciones en Estados Unidos. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes.